En el segundo video del día de hoy estaremos participando por un airdrop para ganar 20 USDC por hacer unos sencillos pasos y directo a nuestra cuenta de Bybit. Y muy bien familia, en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Bybit, en la cacería de airdrops muchachos, y es que en esta oportunidad vamos a poder ganarnos 20 USDC. Va a haber un total de 5.000 ganadores y es que este airdrop de 0 nos estará entregando un total de 100.000 USDC para poder repartirse. Los pasos van a ser bastante sencillos y como les digo familia, en estos airdrops de aquí ya hemos recibido diferentes recompensas, como por ejemplo en el airdrop de MSTAR, en el airdrop de SAFE y en el airdrop de LIFE. ¿Dónde están estos premios? En nuestro centro de recompensas, ustedes vienen a la parte de aquí, seleccionan donde dice airdrop y vamos a ver qué es lo que hemos recibido. Por ejemplo, hemos recibido 100 tokens de Avery, ¿cierto? Directamente a nuestra cuenta de spot, esto fue el 10 de mayo, 440 tokens a estar el día 13 de este mes, 2 tokens de SAFE el día 17, 40 tokens masa el día 20 y 10 USDT el día 21. Esto es un no parar, esto es recibir airdrops cada semana directamente con Bybit. Así que bien familia, vamos a seguir participando. El airdrop de camino, lastimosamente ya no vamos a poder participar porque ya se terminó el tiempo para poder hacer las tareas. El airdrop de MSTAR ya lo subimos, ustedes todavía tienen tiempo suficiente para venir y participar. Así que tengan presente, esto de hecho es el último día, las últimas horas para que vengan a hacer todas las tareas, tenganlo presente y hoy por hoy lo que vamos a participar es en el airdrop de Zelo. Así que cliquen en el botón de ingresar ahora y vamos a ver cuáles son las tareas realmente que nos están diciendo. Esto es muy sencillo familia. Vamos entonces con la primera, seguir a Bybit en su cuenta oficial. Clic en el botón de seguir ahora, como siempre esto nos lleva directamente aquí a su cuenta, a su perfil de Twitter. Vamos a darle clic en el botón de seguir, que yo por supuesto los estoy siguiendo desde hace muchísimo tiempo porque son el partner principal en este momento de nuestro canal. Así que perfecto, vamos aquí con la segunda tarea que nos está diciendo, sigan a Zelo en su cuenta también precisamente de Twitter. Así que vamos a hacer el mismo proceso, es muy sencillo. Vamos a darle clic en el botón de seguir. Ya cuentan con 519 mil seguidores y ustedes también pueden ver aquí en la barra de Inspec para que vean los resultados que va a tener precisamente este proceso con esa extensión de Twitter que ya las hemos subido en dos oportunidades aquí a nuestro canal de YouTube. Vamos con el tercero que nos está yendo en la parte de aquí, dar like y retweet precisamente a este post que nos va a estar apareciendo en Twitter. Ahí me disculpan, aquí hay veces el internet en Australia es un poco lento. Yo ya leí like, yo ya leí retweet como siempre les menciono. Cerramos en la parte de aquí, volvemos y cuál es la siguiente actividad familia. La siguiente actividad nos está diciendo que debemos depositar 150 tokens de Zelo o en su defecto 100 USDT como mínimo en este plazo, desde el día 14 hasta el día 30 de mayo. Yo a ustedes les sugiero que depositen 100 USDT como mínimo. ¿Por qué familia? Porque no se les olvide que también tenemos el evento mensual directamente por los primeros depósitos en Bybit. Y es que ustedes van a poder participar familia para primero que todo recibir 75 USDT, de los cuales 45 son completamente retirables y las personas que se registren con nuestro enlace de afiliado de este mes y hagan todos los depósitos van a poder participar de un sorteo extra de 500 dólares. Listo. Esos 500 dólares van a haber tres premios. Tercer puesto 100 dólares. Segundo puesto 150. Y el primer puesto 250 USDT para las personas que estén participando. ¿Cómo pueden participar? Esto es muy sencillo. Van a la parte de aquí abajo. Seleccionan aquí donde dice Mayo de oportunidades en Bybit. Van a abrir entonces este evento. Una vez estemos en esta parte de aquí, tenemos que darle clic en el botón de participar. Bueno, ustedes tienen que darle clic de hecho donde dice registrarse. Y una vez ya le demos clic en el botón de registrarse, vamos a la parte de aquí abajo donde dice el primer depósito. Listo. Aquí, en la parte de hacer su primer depósito. Clic en ese botón y hacen su primer depósito. Familia de 110. Bueno, yo siempre les sugiero que depositen un poco más de 100 dólares para que no estén tan, 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 tan cerca de los 100 dólares. Ya saben que si se les descuenta 50 centavos de dólar al momento de pasar, por ejemplo, de Binance. Lo van a pasar a Bybit. No les llega a 100 dólares. Ya hicieron su primer depósito y lastimosamente no van a poder participar de este evento. Y tampoco podrían participar de los futuros. Listo. Bien, familia. Y entonces, ya vimos recompensas. Ya vimos entonces también el premio extra que tenemos precisamente con la comunidad. Pues en esta oportunidad, una vez ya hayamos depositado los dólares. Miren que yo en este caso deposité 104 dólares. Eso no está nada mal. Un poco más de la media. El siguiente paso es tener un volumen de trading de al menos 100 USDT en la moneda de celo. Ya sea compras como ventas. Así que vamos a darle clic en el botón donde dice tradear ahora. Esto nos va a llevar directamente aquí al par de trading de celo versus USDT. Pueden ver un poco más cómo se ha comportado la moneda desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde su máximo histórico. Creo que está bastante abajo. Y lo único que tenemos que hacer familia es en la parte de aquí. Yo a ustedes les sugiero que lo hagan con el precio en mercado. Listo. Yo qué voy a hacer. Voy a comprar aproximadamente unos 101 dólares en la moneda de celo. Clic en el botón de comprar. Listo. Una vez ya tenga la moneda de celo, me vengo en la parte de aquí para vender. Porque no quiero la verdad los tokens de celo. Voy a poner el 100% de tokens para vender. Clic en el botón de vender. Y ya con eso familia habremos entonces operado. Ya habremos entonces cumplido con nuestro volumen. De hecho cumplimos con un poco más de ese volumen. Listo. En la parte de aquí de la NAR, clic en el botón de refresh. Si automáticamente no les aparece, tienen que esperar algunos cuantos segundos barra minutos. Y ya después de eso familia hablemos terminado con estos 5 sencillos pasos. Con estos 5 sencillos pasos también cumplimos con todos los pasos necesarios para poder llevarnos estos 75 dólares. Y la oportunidad de llevarnos estos 500 también dólares en premios y recompensas. Y ya lo único que tendríamos que esperar familia es la repartición de los premios. Una vez este evento finalice nos van a estar llegando los premios directamente a nuestra billetera de aquí de Spot. Nos va a aparecer este cupón de descuento, bueno de este cupón de Airdrop. Y ese dinero se va a ir directamente a nuestra billetera de Spot. Y esos 20 USDC los vamos a poder retirar, los vamos a poder utilizar dentro de la plataforma de Bybit. O incluso los vamos a poder poner en ahorros flexibles para ganar muchísimo más dinero. Y bueno familia eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por estos dos videos del día de hoy. Muy interesante Crypto World of the Day. Tenemos también este Airdrop que más adelante van a estar anunciando más Airdrops directamente en Bybit. Nuevos Launchpool. Todos los días tenemos oportunidades así sean de a centavos, si sean de a dólares. Todo dólar suma, cada centavo suma familia, poco a poco vamos llenando esa saca. Y nada familia nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!